La directora de Cultura informó que el número de visitas a los atractivos turísticos de la ciudad de Cajamarca se incrementó en 11.000 más visitas en comparación al año pasado. Las Ventanillas de Otusco fue el espacio más visitado en lo que va de febrero de 2023. La directora de Cultura, Judith Batilla, informó que los centros turísticos administrados por la Dirección Desconcentrada de Cultura incrementó el número de visitas durante el mes de febrero donde se tuvo el arribo de una gran cantidad de turistas. Las cifras también de años anteriores se continúan en alza todavía. Entonces, no hemos cerrado aún el conteo, ya que la siguiente semana determinado el carnaval es incluso el pico más alto, es decir, estaríamos en estos días de pico más alto en los cuales muchos turistas vienen a visitar Cajamarca, carnavalean, por usar nuestro léxico común, y luego es que ya dedican días para visitar el patrimonio o visitar los sitios puestos al turismo. La funcionaria señaló que el Centro Arqueológico de las Ventanillas de Otusco fue el espacio que más visitas registró en lo que va del mes de febrero donde se ha tenido un notable incremento de visitas turísticas, tanto en el Centro Histórico como en los demás centros arqueológicos. En todos los atractivos hemos subido y, bueno, de manera común, Ventanillas de Otusco es el sitio más visitado. Hemos tenido en febrero hasta la fecha 14.780 visitas y luego le sigue el circuito urbano que está compuesto por Belén y Cuarto de Rescate que tiene 6.526 visitas. Finalmente señaló que ante el desarrollo de las actividades del Carnaval 2023 se registró una afectación a las iglesias del Centro Histórico, pero que ya se están realizando los trabajos de limpieza para no tener una mayor afectación a la piedra con la que están construidas las iglesias. 6 de la mañana con 49 minutos es momento de saludar a nuestro compañero Alonso Hernández.